Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y Doña Empera. John Valverde, anda modo explorador, pues decidió ir a recorrer un antiguo camino por donde iban a sus queridos y bellos paramos, y lo recibió un clima espectacular, sin dejar de lado una vista hermosa a un paisaje increíble. Desde ese lugar puede verse su pueblito donde vive. Allá, allá al fondo es donde vivo. Allá está, ¿cómo se llama? El Josefo. ¿Qué viste? Pero qué lindo paisaje, por Dios. Increíble, Diosito. Despejadito. Esto sí es digno de apreciar. Como siempre no podía faltar un videito del recuerdo de tan hermoso paisaje, realmente los que vivimos en el campo tenemos la dicha de ver paisajes majestuosos al amanecer o al atardecer. Su vista es increíble. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve al frente. Desde ese lugar dice que se puede ver pequeñas partes de las ciudades de Mbato, Salcedo y La Tacunga. Y como estuvo un clima muy despejado, se puede apreciar al hermoso volcán Cotopaxi. La bella provincia de Cotopaxi, realmente tiene los mejores páramos, los mejores paisajes que hermosa tierra carajo. El restaurante de Doña Empera, Guanyas, cada vez mejora su presentación. Ahora podemos ver que están implementando más cositas, como las fotografías en las puertas. El día de hoy sí que amaneció despejadito, por mis queridas y bellas tierras. Ahí está el vecino ensillando al caballo, creo que ahí rodeo hoy día. Y allá está el majestuoso Cotopaxi. La llamada está temblando la cámara, por ahí se ve. Hoy 13 de agosto, John y Doña Empera madrugaron para ir a la cosecha de las papas, y para su buena suerte el cielo amaneció despejadito. El cielo de la Amazonía Doña Empera, una mujer muy trabajadora y siempre cuidando de la presentación de sus platos en el restaurante, madrugó a cavar las papas, como se dice típicamente lo más rico es de la mata a la olla. De la mata a la olla. Con sus deliciosos platillos, guanjas, siempre está lleno. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.